Atención, el siguiente video contiene spoilers de la saga de videojuegos Halo, específicamente Halo 2. Anteriormente en Halo, su comida. Humanos, pacto, todo, nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. Técnicamente este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. Se saltó ese detallito, ¿eh? Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. Sácanos de aquí. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Corre, corre. No hay mucho tiempo. Alivio. Guau. 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 Ha pasado un mes desde que John-117 y Cortana lograron destruir la instalación 04 de los anillos de Halo. El jefe maestre, junto con Johnson y la hija del comandante Kiss, Miranda Kiss, son premiados por sus acciones en el anillo de Halo. Mientras tanto, en la ciudad de los Covenant, Gran Caridad, el comandante Sangheili de Al Badam está siendo castigado, ya que su flota, la cual fue responsable de cristalizar Reach, no fue capaz de detener la destrucción del anillo de Halo. Siendo este castigo ordenado por los líderes del Covenant, conocidos como los profetas de la piedad, del pesar y de la verdad. De regreso en la estación Cairo, la celebración se ve interrumpida por una flota de 15 naves Covenant que se acercan a la tierra. Lord Hood, quien está a cargo de la estación, se extraña de que sean pocas naves, ya que la flota que destruyó Reach era 50 veces más grande. Entonces, toda la estación se pone en modo defensivo. Aquí volvemos a ponernos en los zapatos del jefe maestro, ayudando a repeler a los Covenant. Durante el ataque, se observa que las otras estaciones están explotando, por lo cual Cortana determina que les han puesto una bomba. Entonces, John se abre paso y logra llegar a ella. Abre la escotilla y se lanza con ella hacia el crucero Covenant para poder explotarlo. Después de la explosión, el jefe logra aterrizar en la nave de Miranda Kiss, el Inhumber Clad. Entonces ponen rumbo a la tierra. Mientras sobrevolaban en la nave, captan la señal del profeta del pesar, que se dirige a una ciudad de África llamada Nueva Mombasa. Entonces, Master Chief, Johnson y su equipo se dirigen a abordar la nave, pero son derribados por una escaraba. Así que tienen que volver a abrirse paso entre la ciudad, derrotando a los enemigos Covenant. Al reunirse con los sobrevivientes, el Scarab vuelve a atacarlos, por lo cual John decide destruirlos de una vez por todas. Una vez cumplido el objetivo, John vuelve al Inhumber Clad, ya que la nave del profeta está huyendo y se dispone a hacer un salto hiper espacial dentro de la ciudad. Entonces, Hood le da permiso a Miranda que sigan al profeta, atravesando el portal. Pero, por desgracia, Nueva Mombasa es arrasada por la explosión. Mientras tanto, en suma caridad, los otros dos profetas deciden perdonar al comandante, con la única condición de que se convierta en el Inquisidor. Siendo este el único puesto que puede tomar, ya que ha sido deshonrado. Delva Dama acepta y es enviado a su primera misión, a silenciar a un cabecilla hereje que se la pasa hablando mal sobre el plan de los profetas. Así que al llegar al planeta Trishort, se infiltran en una estación donde se encuentran los herejes. Durante el transcurso, se dan cuenta que en la instalación hay floods. Así que el Inquisidor le dice a su equipo que regresan a la nave y él se encargará personalmente del cabecilla. Cuando por fin lo encuentra, éste le cuenta que el plan de los profetas, llamado el Gran Viaje, no es más que una mentira. Y que lo descubrió gracias al oráculo. En eso, aparece 343 Wild Spark, ya que logró sobrevivir a la explosión del primer anillo. El Inquisidor se niega a escuchar y después de una batalla, logra matar al hereje. Después de esto, aparece Tartarus, el líder de los Brutes. Captura al oráculo y le dice al Inquisidor que deben de regresar. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, el Inabreglat logra salir del salto hiperespacial. Aquí es donde se nos revela de que el profeta encontró otro anillo de Halo. Instalación 05, Delta Halo. John, junto con un grupo de Marines y ODST, son enviados al anillo para eliminar al profeta Alpesar, que se ha refugiado en un templo. ¿Podríamos hacer aún más ruido? Supongo que sí. Entonces, utilizándolas a cohetes, warhawks, tanques, accesores acuáticos y góndolas, se abren paso hasta llegar al templo, donde se cuesta el profeta. Aquí, Miranda y Johnson descubren que los profetas planean activar el anillo. Entonces, sabiendo que este anillo se parece muchísimo al primero, deciden ir a la biblioteca a encontrar el índice antes de que el Covenant lo obtenga. John se enfrenta a los élites, guardias de honor, que cuidan al profeta, pero logra superarlos, y llega al profeta finalmente. Justamente después de haberlo eliminado, una flota de Covenant ataca el templo. John corre por su vida y cae al agua. Entonces, una voz siniestra se escucha, y John es arrastrado al fondo. Esta no es tu tumba, pero eres bienvenido en ella. Después de lo sucedido con la muerte del profeta El Pesar, los dos profetas restantes revocan a los élites de su puesto de guardias de honor, y se los dan a los Brutes. Esto comienza un conflicto interno en el Covenant, pero antes de que todo se salga de control, los profetas usan la excusa de que gracias al oráculo, le tienen una misión especial a los élites, ir a la biblioteca del anillo y recuperar el índice para poder activarlo. Tartarus lleva personalmente al Inquisidor a la biblioteca. Al llegar, se encuentran con defensas que los Four Runners dejaron para evitar que los Flots escaparan. Entonces, el Inquisidor se abre paso enfrentándose a Covenant y humanos infectados, ya que el equipo de Johnson había llegado antes, pero al parecer estuvieron cayendo ante el Flots. Estando a medio camino, llegan refuerzos élites para apoyar al Inquisidor, ya que hay una guerra entre Flots con vehículos y defensas, y tienen que poder llegar al interior de la ciudadela. Finalmente, el Inquisidor llega y observa a Johnson y a Miranda intentando tomar el índice. El Inquisidor noquea a Johnson, pero Miranda logra lastimar al Inquisidor. En eso llega Tartarus, captura a Miranda y a Johnson, quedándose con el índice. Aquí es donde este le notifica al Inquisidor de que los profetas dieron la orden de eliminar a todos los élites. Al descubrir la traición, el Inquisidor ataca, pero Tartarus logra lanzar al Inquisidor a vacío. El jefe maestro despierta y se da cuenta de que ha sido capturado por una criatura horrible llamada Greymind. Este le dice que es el líder del Flots, que fue apresado por los Fallrunner hace siglo. Este se nos muestra también que logró capturar al Inquisidor, y le explica al Inquisidor de que el gran viaje y la activación de los anillos es la misma cosa, y eso podría matarlos a todos. Así que necesitan separarse para lograr encontrar el índice y detener la activación de los anillos. El jefe es enviado a gran calidad. Abriéndose paso derrotando a los enemigos Covenant, y de paso logra rescatar a algunos barintes que estaban prisioneros. Después de esto, la fragata Inamriclat aparece y se estrella en una torre de la ciudad. Después de pasar por el musoleo del Inquisidor, lugar donde le dieron la armadura a Delbadam, se notifica de que la nave estaba infectada por Flots. Entonces observa a los profetas encargarle a Tartarus que active los anillos. Este se lleva a Miranda y a Johnson con él, mientras los profetas se dirigen a la Tierra para exterminar a los humanos. De pronto los Flots atacan y el profeta de la piedad es alcanzado por una forma de inspección Flot. El profeta de la verdad lo deja morir y se marcha. John llega tarde solo para ver a los phantoms marcharse. Ahora Master Chief tiene que escapar de gran calidad antes de que los Flots la consuman por completo. Cortana ideó un plan para destruir el anillo con los motores del Inamriclat, justamente como hicieron con el primer anillo de Halo. Pero eso implica de que ella debe quedarse en la nave. El jefe le promete que regresará por ella. Entonces se abre paso por la ciudad infectada y logra llegar a la nave Forerunner que estaba ahí. John sube a ella y se le dirige a la Tierra. Mientras tanto, el Inquisidor que ha sido traicionado es enviado por Grey Might a otro lugar del anillo cerca de la sala de control, donde ayuda a sus hermanos Elites a eliminar a los Bruts. Después de superar varias barricadas enemigas, se encuentra con el comandante Elite, Rathus Batum, quien ya nos acompañó en varias misiones anteriores. En eso llega el Phantom con Tartarus, 343 Wildspark y Miranda y los deja en la sala de control. En eso el Inquisidor logra salvar a Johnson y a otros Marines. Aquí es donde Johnson le sugiere al Inquisidor de que deben aliarse para detener a Tartarus. Esta acepta, toma a un Banshee y ayuda abriéndose paso para llegar a la sala de control. Johnson utiliza la escara para abrir paso a la sala. El Inquisidor entra y alcanza a Tartarus, quien está a punto de activar el anillo. Este logra detenerlo, entonces con la ayuda de Spark le explican a Tartarus que el anillo los matará y que no es lo que los profetas prometían. Tartarus molesto se niega a escuchar y con la mano de Miranda logra activar la secuencia de disparo del anillo. El Inquisidor con la ayuda de los Elites, Marines y Johnson logra derrotar a Tartarus después de una batalla muy difícil. Miranda logra desactivar el anillo, pero algo anda mal. Entonces Spark nos dice que al haber interrumpido el disparo, provocó que las demás instalaciones entraran en modo espera, estando preparadas para ser activadas desde un lugar llamado El Arca. El jefe maestro logra llegar a la Tierra gracias a la nave Forerunner. Lord Hurd logra ponerse en contacto con él y le pide explicaciones de qué hace en esa nave, a lo que John contesta. Señor, estoy terminando esta lucha. Finalmente, se observa a gran caridad infectada por los Flood, de Cortana a punto de ser interrogada y saboteada por Grey Might. Entonces ella responde... Bien, dispara. Hey, gracias por haber llegado al final del video. Aquí te dejo el video anterior o el siguiente por si te lo perdiste. Abajo está en mis redes sociales y suscríbete para más videos. Nos vemos bandita, cuídense. ¡Gracias!